Hoy te confesaré lo que siento en mi Me consume el llanto cuando pienso en ti Tú ya tienes otro amor, yo solita estoy aquí Porque te amo y te amaré solo a ti Yo te amé y te amaré Yo te amé y te amaré Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Hoy te confesaré lo que siento en mi Me consume el llanto cuando pienso en ti Tú ya tienes otro amor, yo solita estoy aquí Porque te amo y te amaré solo a ti Yo te amé y te amaré Yo te amé y te amaré Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Yo te amé y te amaré Yo te amé y te amaré Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Yo te amé y te amaré Yo te amé y te amaré Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Y me duele en el alma que tengas ya otro querer Y me duele en el alma que tengas ya otro querer